Y si la gente me cuenta sueños raros que ha tenido, intentamos que ChatGPT nos los interprete así a su manera como buenamente pueda. Este es el puto programa de los martes, ya esto habéis venido. ¡Muy buenas gente guapa, gente sandunguera! ¡Feliz puto martes! Bienvenidos otra semanita más. Os cuento mi sueño, lo tengo escrito aquí como se lo he explicado al GPT para que lo interprete. Bueno, pues este es el mío. Mi sueño comienza cuando estoy trabajando en mi casa con unos equipos informáticos y oigo a Miriam, que es mi pareja, pues gritar. Y me acercó corriendo a ver qué le pasa. ¿Ha pasado algo? ¿Estás bien? Y en el monitor aparecen imágenes súper perturbadoras, súper violentas, pero súper gráficas y súper violentas. Y Miriam me acusa de ser un monstruo o una especie de depravado degenerado por poseer ese tipo de imágenes. Yo intento explicarle que esas imágenes yo no las he puesto ahí, que no tengo absolutamente nada que ver con eso, que eso sería del ordenador con el que estaba trabajando, verás, a ver, pero no tenían nada que ver conmigo. Y antes de darme tiempo a hacer absolutamente nada, mientras Miriam me estaba gritando, su cara empieza como a adelgazar, como si fuera el Eddie de los Iron Maiden, que se queda la cara así como se cuna y echa una mierda. Y las cuencas de los ojos se le hacían profundas y los ojos se hacían todo negro, completamente negro. O sea, me cagué vivo. A la vez que estaba pasando eso, una oscuridad tremenda, todo se hacía súper oscuro. En ese momento aparecen un montón de policías, igual, con la cara chupadísima y los ojos así, y se me intentan llevar, pero yo me escapo. Intentan coger al gato, decían como de sacrificarlo, no me acuerdo, y cojo el gato, lo trinco ahí en brazos y me tiro por el balcón o por un patio que tengo aquí, no sé muy bien lo que hice, pero la cosa es que me hice mierda, seguía con el gato y me escapé. Mal herido, he hecho una mierda, consigo llegar a mi coche y meto al gato en un transportín en el maletero. Huyo con el coche. Intento viajar a Sevilla porque es donde viven los padres de Miriam y digo, pues estará allí. Así que tengo que ir y demostrarle que soy inocente, desde Valencia hasta Sevilla, con todo este percal. El escenario es como lo que veíais, lo que veis en esta foto, todo era así. Y bueno, pues ahora vais a flipar. Había una persona que me estaba ayudando con mensajes, yo no sabía quién era. Se me fue la batería del móvil, con lo que me quedé sin esa persona que me ayudaba. Y en una de las paradas que hice para intentar repostar o tal, el gato coge y se escapa. Y yo me acuerdo caer de rodillas al suelo diciendo, estoy solo, no tengo nada, me he quedado solo completamente, no puedo hacer nada, no tengo opciones. Y en ese momento la policía me cogía y yo intentaba liberarme así, intentaba moverme y así es como me he despertado. Miriam me ha visto y ¡Aaah! ¡Dejadme! ¡Dejadme! La sensación de miedo atroz. Vamos a leer la interpretación que me hace ChatGPT de esto. ChatGPT me dice, Lo de estar trabajando en casa con equipos informáticos podría representar tu vida cotidiana y tus responsabilidades. El grito de tu novia y las imágenes perturbadoras del monitor podrían sugerir tensiones o conflictos en la relación. Que ya os digo yo que no, que por ahí no va. La acusación de ser un monstruo podría reflejar miedos internos a ser malentendido o juzgado. La transformación de tu novia en algo irreconocible podría simbolizar temores de pérdida o cambios drásticos en esa relación. El intento de escapar con tu animal de compañía podría representar el deseo de proteger al débil o proteger a algo que no puede defenderse y que valoras en medio de toda esa confusión y de ese caos. La aparición de la policía, de la policía zombie, y la amenaza hacia tu gato para ser sacrificado podría sugerir una sensación de persecución o amenaza externa en tu vida. La decisión de dirigirte a Sevilla podría tener significado, quizás relacionado con buscar algún tipo de seguridad o refugio o huir del lugar donde estás. La pérdida de tu gato y la soledad en el viaje podrían indicar miedo a quedarte solo o a perder conexiones importantes. La mirada juzgadora de la gente que te veía podría reflejar la ansiedad sobre la percepción que los demás tienen sobre ti. Y el cuchillo de la guantera podría simbolizar una sensación de necesidad subconsciente de protección a uno mismo. La detención en el control de tráfico y tu reacción para liberarte podrían representar la lucha contra estos obstáculos en tu vida. En general parece haber elementos de miedo, pérdida y conflicto en tu sueño. La luna enorme, como la describías, y la presencia de zombies pueden tener varias interpretaciones. La luna en los sueños a menudo simboliza las emociones, el inconsciente o incluso el ciclo de los cambios. Su tamaño, esta vez enorme, podría sugerir que las emociones o tensiones en tu vida están a flor de piel, al máximo nivel, tomando un papel muy destacado, tomando el papel de algo que no puedes ignorar. En cuanto a los zombies, suelen estar asociados con la falta de conexión emocional o la sensación de estar atrapado en una rutina o situación. Podría indicar que te sientes rodeado de personas que no te comprenden o que están desconectadas emocionalmente de ti. La idea de ser juzgado por zombies podría representar la ansiedad sobre la percepción social y el miedo a que se te malentienda. Quizás estos elementos del sueño sean un reflejo de la sensación de enfrentarte a desafíos emocionales o conflictos internos, donde la conexión y la comprensión parecen distantes o distorsionadas. Creo que sí, ha acertado un poco con el tema de la ansiedad y del miedo subconsciente. Y vamos con el segundo sueño de José, que me lo manda por WhatsApp. José me cuenta sobre su sueño. Es un sueño muy recurrente. Sueño que subo a un lugar muy alto y salto. Vuelo, planeo libremente y puedo ver todo desde arriba. Y entonces, en algún momento, se oye un sonido chirriante y ensordecedor y empiezo a caer perdiendo el control. Justo antes de tocar el suelo es cuando me despierto. Este imagino, si no exactamente, pues alguna variante de este habréis tenido segurísimo. ChatGPT dice sobre tu sueño. Es un interesante sueño recurrente, José. Subir a un lugar alto y volar puede reflejar un deseo de liberación, de escape, el anhelo de superar algún obstáculo que te atormenta en la vida. El sentimiento de caer posteriormente, después de escuchar un sonido ensordecedor y feo, podría representar un miedo o una inseguridad oculta, latente, que surge cuando te enfrentas a cierto tipo de problema, desafío o decisión que te incomoda. La violencia de la caída, la velocidad, podría simbolizar la sensación de pérdida del control en esos temas. Temes a un cambio que desestabilice todo esto. El hecho de que además sea un sueño continuo, recurrente, puede sugerir que hay un patrón o una preocupación continua y subyacente en tu vida o en tu subconsciente que sigue reapareciendo como reacción a algún estímulo en concreto. Eso es lo que dice ChatGPT. ¿Lo habríais relacionado con esto que dice GPT? ¿Pensáis que está bien interpretado? ¿Pensáis que tiene sentido la interpretación? Bueno, vamos con el sueño de Rosa, nombre ficticio. Me lo manda por WhatsApp. Mi padre falleció hace cinco años. Yo lo quería muchísimo y lo echo mucho de menos. A veces sueño que mi padre me lleva en coche a un sitio por una carretera que nunca acaba. Y durante el sueño tenemos conversaciones sobre temas triviales, superficiales e incluso estúpidos. En algún momento, en esas conversaciones, sin venir a cuento, me despierto. Y es un sueño que me tiene loca y no sé a qué santo viene. Pues la interpretación que hace ChatGPT, que le dice lamento mucho a tu pérdida Rosa, y es muy comprensible que sueñes con él, especialmente cuando lo echas tanto de menos. El sueño de ser llevada en coche en un vehículo que tú no controlas por una carretera interminable con tu padre puede tener varias interpretaciones. La carretera que nunca termina podría simbolizar la sensación de que la conexión con tu padre todavía es fuerte. Y el hecho de que la carretera no termine significa que tú piensas que es eterna, que su influencia persiste en tu vida de forma continuada. Las conversaciones triviales y superficiales podrían reflejar la nostalgia por momentos simples, cotidianos y sin más pretensión que compartías con él. Y dice que este sueño podría ser una forma de tu mente de procesar el duelo y mantener viva la conexión emocional con tu padre. Aunque las conversaciones parezcan en un principio triviales, a veces esas interacciones cotidianas son las que realmente más echamos de menos y más valoramos. El saber que está ahí. Bueno, vamos con el sueño de Xavi. Xavi, un saludo. Este sueño es guapo de la host. Y Xavi nos dice... Una vez soñé que estaba en el portal de mi antigua casa, donde yo vivía de niño, jugando a fútbol con otros niños a los que yo no conocía de nada. Era muy raro porque dentro del portal de la casa había montado un auténtico estadio de fútbol con gente animando, gradas, pantalla, marcador, una pasada. Yo sabía que tenía que ganar ese partido al precio que fuera, pero nunca en mi vida he jugado ni he sabido jugar a fútbol. No recuerdo si en el sueño ganaba o perdía el partido, pero me llamó la atención el hecho de que fuera un partido de fútbol. Un deporte que realmente a mí me da bastante igual. Y todavía a día de hoy le sigo dando vueltas de vez en cuando. Pues ChatGPT interpreta, dice... Menudo sueño futbolero, Xavi. Puede que haya algunas interpretaciones interesantes detrás de este peculiar partido. Jugar a fútbol en el portal de tu antigua casa, que se transforma en todo un estadio completo, podría sugerir la idea de competir en un entorno familiar o recordar aspectos de tu pasado. Competir en algún asunto familiar con otros familiares tuyos. El hecho de que sientas la necesidad de ganar a toda costa podría indicar una presión interna, un deseo de éxito, incluso en situaciones que no te interesan particularmente. Podría ser una representación simbólica de desafíos en la vida, donde te sientes obligado a destacar o a cumplir con ciertas expectativas que además no son de tu máximo interés. Curiosa la interpretación, pero el sueño es una pasada, en verdad, ¿eh? Bueno, vamos a ir con el sueño que nos manda Alba. Durante un tiempo solía soñar que corría sin parar por un bosque lleno de árboles y hojas secas y que algo me perseguía. Yo no sabía lo que era, pero me daba mucho miedo y no paraba de correr. Lo que fuera que me perseguía, cada vez corría más y yo cada vez corría menos. Al final, cuando lo que me perseguía estaba a punto de alcanzarme, yo le gritaba y esa cosa retrocedía, pero yo seguía corriendo porque tenía pánico de que me alcanzara y poco a poco volvía a coger velocidad esa cosa. Como un bucle en el que lo alejabas, pero tú te alejabas y él se acercaba más. Pues la interpretación que nos hace GPT dice, correr sin parar por un bosque con algo persiguiéndote podría reflejar estrés o ansiedad en tu vida. El bosque lleno de árboles y de hojas secas podría representar obstáculos o desafíos que enfrentas. La sensación de que lo que te persigue, esa cosa desconocida, cada vez corre más mientras tú te vuelves más lenta, podría simbolizar la sensación de ser superada por la presión o los problemas de tu vida. Gritarle a esa cosa y hacerla retroceder podría ser una representación de tu capacidad interna para enfrentar y confrontar tus miedos o desafíos. Pero el pánico de ser alcanzada de nuevo, a pesar de que la cosa retrocede, sugiere una lucha a un nivel más interno, una persistencia de la ansiedad incluso cuando ya estás tomando medidas para enfrentarla. Entonces, el estar corriendo con algo que ni siquiera sabes qué es, porque no lo ves, pero sabes que te persigue, que eso tiene que agobiar una cosa mala, seguramente sea eso, ¿no? Un problema que no eres capaz de identificar. Vamos a ver, el sueño de Alejandro. Lo leo tal cual, ¿eh? El sueño, hasta donde yo recuerdo, y las repetidas veces que lo he soñado, empezaba en una casa de campo vallada, de dos plantas y un garaje subterráneo, celebrando una fiesta al atardecer. En el garaje hay unas cuantas personas de mi edad, mayores que yo, y un amigo. Y en el lado derecho hay una carretera que rodea la casa sobre sí misma hasta la planta de arriba, es decir, que la carretera hace como una curva hacia arriba, vamos. Yo voy por esa carretera y veo a lo lejos una horda, imagino desde zombies. Estamos con los zombies, ¿oye? Bajo corriendo para avisar a la gente, pero cuando bajo por la rampa, de repente empiezan a aparecer zombies cayendo de los laterales de la rampa. Otros comiéndose a la gente de la calle y a la gente de la propia rampa, y tres segundos después los zombies entrando dentro del garaje. Se me ocurre ir hacia la puerta corriendo, pero parecía que el suelo resbalaba y no avanzaba nada, eso me ha pasado a mí también. Aprieto el botón para bajar la puerta del garaje y me voy corriendo a una puerta metálica al fondo para subir a la cocina y al comedor. Corriendo en dirección a una puerta de metal, aunque no avanzaba, miré hacia atrás y vi la puerta que solo había bajado un tercio, porque otro gilipollas le dio al botón porque decía que la puerta tenía que estar abierta. Todo eso mientras la gente chillaba y saltaba sangre y moría gente por todas partes. Y llego a la puerta. Era una sensación de agobio de correr y no moverte del sitio o avanzar. Cerramos la puerta y unos segundos después, como no tenía la llave echada, los zombies la golpean y la abren al mismo tiempo que yo intento cerrarla. Pero me resbalaba con el suelo y no tenía fuerza para retenerlo, porque te vas de la cate de balas, no tienes acague al suelo, ¿no? Al final no pude más y dejé de aguantar la puerta y me dirigí rápido a la escalera. Mientras los zombies entraban, la distancia entre la puerta y la escalera eran los dos metros. Como llevo ocurriendo todo el sueño, yo corro y no avanzo. Y al tocar los primeros escalones, me teletransporto misteriosamente a la planta de arriba. Había más escaleras para subir a la otra planta, pero había una verja pequeña. Cuando yo giré la cabeza, los zombies ya habían subido y se estaban comiendo a la gente de mi alrededor. Me giro, miro las escaleras y veo más zombies subiendo y yo al lado de pozo de escaleras. Un zombie me agarró del lateral mientras intentaba escapar al mismo tiempo que corría y el suelo resbalaba. Y cuando le pegué, la sensación era que le daba flojo, que no tenía fuerza. Ahí me despierto. Y el sueño sé que a veces puedo volverlo a tener, reiniciarlo en el momento que quiera, pero no puedo cambiar nada de lo que ocurre. ¿Qué pensáis que le pasa a nuestro buen Alejandro? Vamos a leer la interpretación que hace ChatGPT de tu sueño. La repetición del sueño y la sensación de no poder cambiar apenas su curso podría reflejar la sensación de estar atrapado o enfrentando una situación recurrente y difícil en la vida. La casa en el campo y la fiesta podría representar la tranquilidad, la felicidad y tu comodidad personal y mental antes de la llegada del caos. Mientras que los zombies y el garaje subterráneo podrían simbolizar amenazas o problemas ocultos que te resulta difícil enfrentar a plena luz. La sensación de correr pero no avanzar puede indicar una lucha contra obstáculos o una sensación de impotencia frente a un obstáculo que ya conoces. El garaje con la puerta que no cierra adecuadamente podría representar la dificultad para mantener el orden, para mantener a gaya esas preocupaciones o problemas donde no te molesten. ¿Qué opináis? Yo lo veo bastante plausible. Vamos con el sueño de Miriam. Mis sueños eran en un lugar como en plena guerra, insólito, destrozado y sobre todo caótico, derruido. En ese sueño yo iba conociendo gente y sobreviviendo como buenamente podía, hasta tal punto que el sitio ya era familiar para mí, como si fuera una especie de hogar. Cada sueño que tenía continuaba justo donde lo dejé la vez anterior, era como una serie por capítulos. No sé, ¿qué puede decir esto? Bueno, pues ChatGPT, Miriam, te dice sobre tu sueño. El escenario de guerra, lo caótico, lo destruido, puede simbolizar conflictos internos, desafíos o cambios en tu vida. El hecho de que el lugar se te vuelva familiar podría reflejar la adaptación, la capacidad de aceptación de esas circunstancias como parte de tu realidad. Conocer gente y sobrevivir en este entorno podría representar tu capacidad para establecer conexiones y lidiar con los desafíos que se te presentan. La continuidad de los sueños, uno tras otro, podría indicar que hay situaciones persistentes en tu vida que requieren tu atención y esa resolución que tú planteas en el sueño, ese plantarle cara, ese sobrevivir. Este sueño que viene ahora, ahora este sueño me ha parecido brutal. Este sueño me lo manda Vicente, nombre ficticio, por WhatsApp. Cuando yo era más joven, solía soñar que estaba con unos amigos acampando en la montaña. El paisaje era precioso y el día era estupendo. Éramos cuatro o cinco personas pasándolo muy bien. Eran mis amigos. Entonces empezaba a unirse gente, gente que a mí me caía mal. Pero en el sueño todo el mundo los adoraba. No paraba de llegar gente y yo me agobiaba mucho. La gente destrozaba todo, le pegaba patadas a la tienda de campaña, pegaba patadas a la hoguera y gritaba. Yo intentaba llamarles la atención o reprenderlos, pero no funcionaba porque la gente no me escuchaba y los adoraba. Y al final me levantaban entre todos y me intentaban tirar montaña abajo. Y ahí siempre me despertaba. Flipa, ¿eh? Lo que llevamos en la cabeza a veces. Me ha molado el detalle de que no sé si es un cepelín o un pescado. Esto que hay por ahí arriba. A ver Vicente, atento si estás mirando esto. La sensación de estar en un entorno idílico e inicialmente agradable que se ve perturbado por la presencia, por la llegada de personas no deseadas, podría reflejar la ansiedad o el miedo a perder el control sobre tu entorno social. La llegada constante de más y más personas indeseables y la sensación de que no te escuchan cuando intentas llamar la atención sobre algo que para ti es obvio y de sentido común, sugiere una lucha por expresar tu incomodidad o establecer límites con los demás en alguna situación de tu vida. La violencia y la amenaza al final del sueño podrían simbolizar la sensación de ser efectivamente marginado o enfrentar conflictos sociales como consecuencia de ese oponerse a esa corriente. Como que hay algo que está pasando y a ti te parece mal y que pese a que estás intentando que eso pare, nadie te escucha. Pues el siguiente sueño, pues el sueño que nos manda Paco nos dice... El otro día soñé que me despertaba para ir al trabajo, me vestía, desayunaba, salía de casa, cogía al metro, llegaba a la oficina y nada más fichar me desperté otra vez en mi cama teniendo que volver a hacer todo el proceso. Una vez allí tuve miedo de volverme a despertar otra vez más para tener que volver otra vez a llegar al trabajo. Tal vez no es una pesadilla de per se, pero es un sueño que me dejó bastante confundido. Como que le da una importancia superlativa a cumplir con las obligaciones a su trabajo. ChatGPT dice... La repetición del proceso de despertar, vestirse, desayunar, llegar al trabajo solo para despertarte nuevamente en tu cama podría reflejar una sensación de repetición o de rutina en tu vida diaria. La ansiedad de temer volver a despertarte, llegar al trabajo podría indicar una preocupación sobre lo monótono de tu vida o la falta de novedades en tu rutina diaria. Así que bueno Paco ya sabes, hay que salir un poquito más ¿vale? Y bueno pues sin entrar en muchos detalles el sueño de Estela. Al principio estaba con mis padres en un hospital, me meto en un ascensor y a mi padre no le da tiempo y me dice que vuelva a subir. Lo hago y ya no está. Le pido ayuda a una señora y acabo en un bosque de noche y sola. Y ahí me desperté asustadísima. Bueno pues la interpretación que hace ChatGPT de este sueño. La pérdida de tu padre en el hospital y luego encontrarte sola en un bosque de noche puede reflejar ansiedades sobre la separación, la pérdida o la sensación de sentirte abandonada. El ascensor y la sensación de no poder estar con tu padre podrían simbolizar dificultades para comunicarte o conectarte emocionalmente en situaciones difíciles o bajo presión. La transición de un entorno hospitalario a un bosque oscuro puede reflejar un cambio emocional o la entrada a lo desconocido, a un terreno que no controlas. Pues vamos a ver ese sueño de Keijer. En estos sueños es de noche, en el cuarto de baño o alguna otra habitación con espejo. Casi siempre en mi propia casa y mi reflejo se convierte en una versión oscura o monstruosa que sale del espejo y me devora o mata o me suplanta. ¿Qué pensáis que significa esto? Y bueno, ChatGPT dice sobre tu sueño... Menuda pesadilla intensa, Keijer. Los sueños con espejos a menudo tocan temas de autoimagen, miedos internos o conflictos personales. Que tu reflejo se convierta en una versión oscura y amenazante de ti mismo podría representar temores ocultos o aspectos de ti mismo que prefieres no confrontar. La acción de ser devorado, asesinado o incluso suplantado por esta versión monstruosa de ti podría simbolizar la sensación de ser dominado por tus propios miedos o por aspectos de ti mismo que te resultan difíciles de aceptar. Y bueno, hemos acabado con los sueños que tenía en esta lista, si me queréis contar alguno o lo que creéis que significa. Y bueno, vamos con el Trospito, los sueños en diferentes civilizaciones. Y vamos a empezar por Mesopotamia. En la Antigüedad, diversos pueblos atribuyeron gran importancia a los sueños y a su interpretación. En el Antiguo Oriente Próximo se creía que los sueños revelaban realidades superiores, evolucionando con el tiempo y persistiendo incluso en la actualidad con las apariciones santas. Los sueños eran el primer medio de comunicación entre dioses y humanos, transmitidos de forma alegórica. En la Antigüedad, las pitias griegas usaban psicofármacos para elaborar oráculos. En Roma, la aruspicina se convirtió en un instrumento de estado. El ser humano, mediante técnicas interpretativas y adivinatorias, buscaba penetrar en el conocimiento fuerzas invisibles. La incubatio o sueño inducido era un medio para distinguir sueños personales de aquellos que tenían mensajes divinos. La oniromancia se refleja en el cilindro A de Gudea, donde el dios Ningirsu envía sueños para la construcción de un templo. En este cilindro se recoge uno de los himnos sumerios más estudiados y completos. En uno de sus pasajes se relata un sueño en varias fases, como si fueran capítulos. En Mesopotamia se buscaba la voluntad divina a través de ofrendas, votivas y augulios. Los adivinos ocupaban de la realeza y la interpretación de sueños requería experiencia, dando lugar a un rango sacerdotal especializado y otorgándoles un estatus privilegiado. La literatura mesopotámica destacó preposiciones oníricas como el vuelo de Etana y el mito de Dumuzi. Un antiguo texto describe cómo el rey Gudea restauró templos por pedido divino en sueños. La epopeya de Gilgamesh anticipa eventos importantes a través de sueños, como el encuentro con Eabani y la advertencia sobre el monstruo Kumbaba. Eabani predice su propia muerte, marcando una de las primeras premoniciones de muerte en la cultura mesopotámica. Estos relatos reflejan la importancia de los sueños en la comprensión de la voluntad divina y el destino humano en la cultura mesopotámica. La llegada del cristianismo consideró todas estas prácticas herejía y brujería, y aunque en algunos casos pues fuesen filtradas a su catecismo, vamos, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Y de Mesopotamia vamos a ver lo que opinaban de los sueños en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, alrededor del año 2000 a.C., los egipcios creían que los dioses se comunicaban a través de sueños, un poquito más de lo mismo, los cuales registraban en papiro, tenían un diario de sueños. Clasificaban los sueños en tres categorías, aquellos que requerían acciones divinas, los que contenían advertencias o revelaciones y los generados por rituales. Consideraban que los sueños eran oráculos divinos que proporcionaban mensajes. Para recibir revelaciones divinas, los egipcios buscaban el sueño en lugares sagrados, como el Templo de Memphis. La interpretación de sueños era esencial y se consideraba algo sagrado, extendiéndose a otras culturas. Los egipcios valoraban enormemente el momento del sueño, creyendo que los mensajes de sus antepasados los guiaban. Contaban con un libro de sueños y consultaban expertos para su interpretación. Paraones y sacerdotes tenían roles clave en descifrar los mensajes divinos de los sueños, siendo considerados expertos en estas lides. Además, los sueños se utilizaban para advertencias y protección, tomando precauciones según la naturaleza del sueño. En la medicina egipcia, los sueños se veían como diagnósticos y guías para el tratamiento de enfermedades. Desarrollaron técnicas específicas para registrar y analizar sueños con propósitos médicos. En resumen, los egipcios consideraban los sueños como herramientas, prácticamente incluso cotidianas, para revelar el futuro, obtener advertencias, brindar protección y asistir al durmiente en decisiones importantes. Ahora pasaremos del antiguo Egipto a la antigua China. La cultura del sueño ha sido una parte integral de la antigua China, destacando historias notables como el sueño de la mariposa de Zhuangzhou. Zhuangzhou, un hombre de la antigua China, se preguntó si era él quien soñaba que se convertía en una mariposa o si era la mariposa la que soñaba con que se convertía en él. La interpretación de los sueños era un arte popular, destacando el libro de interpretación de los sueños del duque de Zhou. Las escuelas filosóficas chinas consideraban los sueños como elementos cruciales en la vida, atribuyéndoles significados variados, desde mensajes literales hasta diagnósticos de enfermedades, como los egipcios. Creían que los sueños reflejaban el equilibrio de las energías del yin y el yang, con diferentes escenarios asociados a emociones predominantes. Los budistas tibetanos practican el yoga, el yoga de los sueños, para comprender situaciones actuales y prepararse para futuras encarnaciones. Lao Tse afirmaba que el contacto corporal causa efectos y los pensamientos originan sueños, y comprender estos sueños mejoraría el espíritu, la mente y el cuerpo. Los antiguos chinos creían en la capacidad de los sueños para apreciar augurios, utilizando el libro del duque de Zhou como referencia. Soñar con tigres o serpientes se asociaba con augurios positivos, mientras que una serpiente roscada indicaba adversidades. La medicina tradicional china relaciona los sueños con la salud, enfocándose en el equilibrio de las energías, como os he dicho del yin y el yang. La antigua china valoraba los sueños como portadores de significados profundos, desde mensajes divinos hasta indicadores de salud, y sus interpretaciones influían en la comprensión de la vida cotidiana de la época. En la antigua Grecia, Hypnos era el dios del sueño, mientras que su hijo Morfeo se encargaba de crear las imágenes y los eventos de los sueños. Homero y el médico Hipócrates atribuían importancia a los sueños como mensajes divinos, como ya hemos visto en otras culturas. Artemidoro de Daldis en el siglo II ya había escrito sobre la interpretación de sueños, clasificándolos en categorías como verdaderos, oráculos, fantasías, visiones y apariciones. Estos tenían más clasificaciones que los egipcios, que tenían tres y ya está. Los griegos adoptaron creencias egipcias, mira justo lo decía, sobre la dicotomía de sueños buenos y malos, así como la incubación de sueños. En el santuario de Apolo en Delfos realizaban rituales presueño, absteniéndose de relaciones y ciertos alimentos como la carne, unos tipos de pescado, algunos tipos de ave, tenían que hacer sacrificios para purificarse y solamente podían beber agua. La leyenda cuenta que Hypnos, dios del sueño, otorgaba el sueño a mortales, tocándolos con su vara o abanicándolos con sus alas, mientras Morfeo mandaba los sueños y las profecías. Aristóteles tenía, sin embargo, una perspectiva diferente, creyendo que los sueños podían reflejar síntomas reconocidos inconscientemente. En la Grecia Antigua, los peregrinos al templo de Asclepius en Epidaurus buscaban sueños curativos. Tras la purificación, ingresaban al abatón, donde Asclepio les inducía a un sueño curativo llamado Encoimisis. Este método de incubación de sueños involucraba rituales incluyendo el uso de pieles de ovejas recién sacrificadas sobre las que dormían, incienso, cantos hipnóticos de los sacerdotes y la presencia de serpientes no venenosas. Cientos de peregrinos experimentaban sueños reveladores esa noche. Vamos a hablar de los sueños en el budismo. Hemos dicho antes, hemos hablado muy brevemente, muy por encima del yoga de los sueños. Y aquí empezamos justamente hablando de esto. Es una antigua práctica budista con tibetana, también conocida como Milam o Svapnadarsdana, que busca aprovechar el tiempo dedicado al sueño para el desarrollo personal. Originaria del budismo tibetano, esta práctica implica provocar sueños lúcidos con el fin de meditar y comunicarse con antepasados. Se cree que la mayoría de las personas experimenta el sueño de la ignorancia y que cultivar la lucidez durante el sueño permite un crecimiento personal. Pues esta disciplina transmitida tradicionalmente de maestro a estudiante tiene su fuente principal en los seis yogas de Naropa del siglo XI. Relacionada con el bardo del sueño y el sueño lúcido, el yoga de los sueños en el budismo tibetano sostiene que tanto la vigilia como el sueño carecen de una realidad inherente a ellos. El objetivo es reconocer que la vigilia también es similar a un sueño y lograr un estado de conciencia continua. ¡Qué rayazo eso, ¿no? El proceso consta de seis etapas. La primera, alcanzar la lucidez. La segunda, superar el miedo en los sueños. La tercera, meditar sobre la similitud entre la vigilia y el sueño. La cuarta, manipular el sueño desafiando las normas de la vida. La quinta, comprender la insustancialidad del sueño y del cuerpo del soñador. Y la sexta, concentrarse en imágenes de deidades para alcanzar la iluminación. O sea, que encima tenían ahí un manual, ¿no? Apañadito. Cabe decir que la práctica del yoga de los sueños requiere, obviamente, muchísima práctica y experiencia, pero también se mencionan las hierbas del sueño como productos que pueden ayudar a inducir sueños lúcidos y mejorar la capacidad de recordarlos vívidamente. Es que las hierbas a estos también les iban fuerte, ¿eh? Y bueno, vamos con las historias trospidas, estas historietas que parecen del mundo today, pero no, son del mundo real. Esta noticia nos la trae La Vanguardia, día 18 de noviembre de 2023, está todavía fresquita más o menos. El titular nos dice... Se olvidan de guardar toda la decoración de Halloween y el jardinero se piensa que hay un cadáver en el jardín. Después de una animada celebración de Halloween, la familia de la usuaria username Cassandri1 olvidó retirar la decoración de un supuesto cadáver en el jardín, que consistía en bolsas de basura y cuerdas. El jardinero, al descubrir la escena, envió una nota de voz a la madre alertando sobre un cadáver cerca de la piscina, causando confusión. Sin embargo, la madre se rió al darse cuenta de lo que había pasado y compartió la imagen del falso cadáver con la nota de voz en el grupo familiar, desatando risas generalizadas. Joder, tima te ríes del pobre jardinero que llevará un susto, pobre cico. Esta noticia nos la trae Periodismo.com del 22 de noviembre de este año. Y nos dice el titular, así es la familia más grande del mundo, viven 199 personas en la misma casa. Ahora ya no parece tan mal compartir piso con tres o cuatro, ¿eh? En la aldea de Bagtaung, en Mithoram, India, la familia más grande del mundo sigue viviendo bajo el mismo techo. A pesar de la muerte de su patriarca, Pujiona, en 2021, son 199 miembros, incluyendo 38 esposas, 89 hijos y 36 hijas. La familia se reúne dos veces al día en un impresionante complejo habitacional para comer. Aunque algunos miembros expresan la necesidad de cambios, como enviar a los hijos en busca de mejor educación, la familia mantiene la tradición de compartir todo, desde el trabajo diario hasta las finanzas. Pues menudo follón, tiene que montarse ahí cada vez que hay que comprar los regalos de Navidad. A pesar de las dificultades logísticas obvias de alimentar y vestir a una familia tan numerosa, la colaboración entre sus miembros prevalece. La familia pertenecía a una secta cristiana que apoya la poligamia, y su legado sigue presente en la comunidad incluso dos años después de la muerte de Pujiona, el patriarca. Aunque algunos miembros reconocen que el estilo de vida polígamo puede desaparecer, el hijo mayor mantiene la esperanza de que la gran familia permanezca unida. La siguiente noticia es de Infobae del 20 de noviembre de 2023, y el titular nos dice Un joven británico vivió una experiencia aterradora con una misteriosa mujer. En el Reino Unido, un joven vivió una experiencia aterradora cuando una mujer aparentemente inofensiva intentó abrir la puerta de su coche sin previo aviso. El incidente, compartido en redes sociales, muestra al hombre rechazando la solicitud de la mujer de prestarle su teléfono. La situación se vuelve extraña cuando la anciana que afirmaba vivir allí adopta una actitud amenazadora y facialmente aterradora. A pesar del miedo, la mujer no llevó a cabo ninguna otra acción peligrosa y finalmente se alejó. El vídeo se volvió viral, superando los 10 millones de reproducciones y obteniendo más de 41.000 me gusta. La señora esa va puesta de algo muy fuerte. Vamos a ver el vídeo porque creo que tenemos el vídeo. Me cago vivo, eh. O sea... Su puta madre la abuela, tío. Cosas que no sabías con las preguntas raras, estúpidas u obvias que me mandáis. Y la pregunta afortunada, la pregunta elegida esta vez. ¿Por qué los animales dan una vuelta antes de acostarse o tumbarse? Cuando los animales dan una vuelta antes de tumbarse, especialmente los perros, es un comportamiento instintivo que tiene sus raíces en la naturaleza salvaje de sus antepasados. Porque en la naturaleza los animales tienden a dar vueltas antes de acostarse para crear una especie de nido o lugar seguro en una zona cómoda. Este comportamiento tiene varias funciones. Primero, ayuda a compactar el suelo o la hierba de ser necesario para hacer una superficie más cómoda. Segundo, puede ayudar a espantar insectos o aplanar la hierba para detectar posibles amenazas. Y tercero, les proporciona una visión periférica rápida antes de bajar la guardia de posibles peligros o amenazas a su alrededor mientras pudieran estar dormidos. Bueno gente, se os quiere mucho. Un abrazo grandísimo. Mañana más y mejor que se os quiere. Chao, chao.